A los ministros, otro de los escenarios que se prestaban antes de que se diera este planteamiento de reforma era el tema de los que estarían saliendo ya para jubilarse, que eran cuatro casos que pudiera tocarle a la próxima presidenta designarlos o bueno, presentar una terna. El más cercano es el que se daría ya este año, en 2026 había otro caso y en 2027 habría dos ministros para retirarse. En ese sentido no se tomó en cuenta ese panorama y qué pasaría con ellos si tendrían que renunciar en caso de que fueran electos otros personajes, otras personas para poder ocupar estos cargos de ministros y no alcanzaran el tiempo para el tema del retiro. ¿Se contempló? Depende del tiempo en que se lleve a cabo la consulta. ¿Podrían alcanzar ellos todavía? Sí, o sea, se puede aprobar la reforma constitucional y ahí se van a establecer las bases para definir cuándo se va a llevar a cabo la elección, cuáles van a ser los requisitos, el procedimiento para las candidaturas. Ya está en mi iniciativa, en lo que yo envié, pero pueden modificarse para ampliarse más. Y se fija un tiempo, por ejemplo, que se vote en el primer trimestre. ¿Para la elección de los próximos? Sí, primer trimestre del año próximo. Después de que ya se aprobó la ley, pues va a empezar todo el procedimiento y se organiza a la elección, el INE, como cualquier elección, como la que acaba de haber, y ahí van los ciudadanos a votar, y ahí ya se elige. Y esto va a ayudar muchísimo sin excluir a nadie. O sea, sólo sí podría haber cambios en los tiempos de los plazos para que se lleven a cabo los procedimientos. Pues sí, si se aprueba la ley, ahí mismo, en transitorios, digo, si hay la reforma, ahí se aclara qué va a suceder. Si en vez de tener 11 ministros no se propone a nadie, porque va a haber una elección, ya quedarían 10, en tanto, se lleva a cabo la elección, porque la propuesta para el nuevo ministro creo que es hasta fin de año y la reforma constitucional podría estar en septiembre. No hay problema realmente.